La intensificación de la crisis en Siria repercute en la economía mundial. La perspectiva de que esta rica región petrolera se convierta en un polvorín disparó los precios del crudo. El precio del West Texas Intermediate, que se cotiza en Nueva York para entrega en octubre, subió 2.95 dólares a 111,96 el barril en los intercambios asiáticos. El Brent del Mar del Norte también subió 2.81 dólares a 117,17. Las bolsas asiáticas registraron fuerte pérdida este miércoles a causa de la tensión en Medio Oriente. Tokio, Sydney, Shanghái y Hong Kong registraron caídas. Las bolsas europeas, por su parte, también abrieron en rojo, mientras las divisas de los mercados emergentes se hundían. La rupia de India fue la moneda más afectada. China registró un nuevo mínimo histórico de 68,74 por dólar debido a la preocupación que suscita el estado de las finanzas del país y la posible intervención militar occidental en Siria. Los inversores están cada vez más preocupados de que se repita la situación de 2011 que llevó a Washington cerca del impago y le valió una rebaja de la nota máxima, la triple Lea.